...intimigatoria, provocativa o contraria al orden y al decoro de heridos, ni prosturbios o manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos. Así que les pido al público en general, a los periodistas, que se tengan en Chile. El segundo artículo, aparte de otros delitos pertinentes, está en el propio Código Final, reprime con prisión de 15 o 6 meses al que perturbare el orden de las sesiones de los cuerpos legislativos o las audiencias de los tribunales de justicia.